El Comandante del Departamento de Policía del Valle entregó un balance operativo realizado en cuatro municipios de la región. En el Departamento del Valle del Cauca se realizaron cuatro operaciones contra grupos dedicados a actividades ilícitas. Es así como en el municipio de Cerrito, en el municipio de Argelia, en Buga y en Cartago se dio la captura de 27 personas, vinculadas algunas con casos de homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y explotación ilícita de recursos naturales. De igual manera, en los corredores viales del Departamento del Valle del Cauca se dio con la incautación de 856 kilos de marihuana, los cuales eran transportados en dos vehículos. Asimismo, se dio la captura de dos personas que se encontraban conduciendo estos vehículos. En los controles también que se realizan en el Departamento del Valle del Cauca, en establecimientos dedicados a las encomiendas, se incautó un número importante de kilos de marihuana, los cuales tenían como destino final la ciudad de Santa Fe de Bogotá y algunos municipios de Antioquia.